En medio de mis locos desmaridos Amaba a una mujer idolatrada Le di mi amor creyendo que me amaba Pero hice burla de mi pobre corazón A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Y Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Maldito su sonrisa y su mirada Maldito las cariñas que me hacían Maldito así los besos que me daban Maldito la hora en que yo la conocí A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Y Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Maldito la hora en que yo la conocí Maldito la hora en que yo la conocí Maldito la hora en que yo la conocí Gracias.